Hola mis queridos amigos, mi nombre es Luis Fernando Cuevas y soy el encargado de llevarte por esta introducción al Iron Classic. En este curso vamos a aprender acerca de la interfaz, la importación de tus fotografías, vamos a conocer también acerca de las vistas, los atributos, los metadatos y algunas otras cosas que tiene el Iron, así como un revelado básico y la forma de exportar tus fotografías. Así que sin más, comencemos con este curso.